Capítulo 4 Débora, mujer profetiza, juzga a Israel. Ella y Barat liberan a Israel de los cananeos. Jael, una mujer, mata a Císara, el cananeo. Y después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Hazoré de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. Y juzgaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, esposa de Lapidot. La cual, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoán, de sedes de Nectalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y reúna a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Nectalí y de los hijos de Sabulón? ¿Y yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Sizón, Azizarra, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Y Barat le respondió, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuyo el honor de la jornada que vas a emprender, porque en manos de mujer venderá Jehová Sizara. Y levantándose Débora, fue con Barat a sedes. Y reunió Barat a Sabulón y a Nectalí en sedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Jeber, el ceneo, de los hijos de Jehová, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto su tienda hasta el valle de Zanaín, que está junto a sedes. Dieron, pues, las nuevas a Cisara de Jehová, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Y reunió a Cisara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset, de los gentiles, hasta el arroyo Sizón. Entonces Débora dijo a Barat, Levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barat descendió del monte Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Cisara con todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada, delante de Barat. Y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas a Barat persiguió los carros y el ejército hasta Jaroset, de los gentiles, y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Iber del Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Jeber del Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Quédate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, esposa de Jeber, tomó una estaca de la tienda, y tomando un mazo en la mano, se acercó a él calladamente, y le clavó la estaca en las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y persiguiendo Barat a Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, Ven, y te mostraré al hombre que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí, Cisarad, yacía muerto con la estaca en la siena. Así, abateó Dios aquel día Javín, rey de Canán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más severa contra Javín, rey de Canán, hasta que lo destruyeron.